Ocho de la mañana, 45 minutos, llega la temporada de vacaciones y la Cruz Roja Colombiana invita a vacunarse para evitar complicaciones de salud por enfermedades prevenibles. Por eso, el contacto a esta hora es con Cindy Astros. Ella es responsable de gestión en salud de la Cruz Roja. Cindy, bienvenida. Y cuéntanos en qué consiste esta invitación. Hola, muy buenos días. Bueno, pues la idea, y en este caso la Cruz Roja Colombiana excepcional con Dinamarca y Bogotá, hace el llamado a toda la población para que asistan a los puntos de vacunación, conozcan sus esquemas, sus vacunas que ya tienen aplicadas en el momento y pues antes de viajar puedan inmunizarse. ¿Cuáles son las vacunas que en este momento deben estar en el radar de los viajeros y que van a viajar a qué zonas del país, por ejemplo, Cindy? Bueno, bastante importante la vacuna de la fiebre amarilla, sobre todo personas que van a viajar fuera del país a países como Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, todo lo que es América Central, América del Sur y también pues personas que van a viajar dentro de la ciudad de Bogotá, perdón, del país de Colombia y van a visitar regiones de la Orinoquía, Amazonía, la región de Catatumbo y pues pueden presentar de pronto la enfermedad de la fiebre amarilla. Esta es una de las vacunas más importantes. Otras vacunas que de pronto se recomiendan, sobre todo para personas que van a estar en algunas partes donde no pueden o tienen contacto con una buena de pronto, de pronto con todo lo del consumo del agua potable y demás. Importante la vacunación contra la fiebre tifoidea, la hepatitis A y pues no olvidar también la vacunación contra la influenza. Recordemos que también nos encontramos en un pico respiratorio y pues la importancia de la vacunación contra la influenza. Cindy, vacunas como la que estábamos hablando contra la fiebre amarilla, ¿cada cuánto debe aplicarse? Si uno, por ejemplo, ya la tiene y también, ¿cuáles son esos grupos prioritarios que ustedes estiman? Bueno, la fiebre amarilla, la idea es que se administre una vez, es decir, es dosis única. Y en este caso, pues la idea es que antes de que vayamos a viajar, salgamos a algún sitio, zona endémica, mínimo la apliquemos 10 días antes. Esta vacuna está a partir del año de edad y pues como les indico, una dosis única en la vida. Bueno, perfecto. Hay muchas inquietudes con las que seguramente quedaron los televidentes. ¿Dónde pueden tener más información? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Y esas vacunas son gratuitas, Cindy? Bueno, en este momento, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca-Bogotá tiene habilitados seis puntos de vacunación físicos en la ciudad de Bogotá. Nos encontramos en tres centros comerciales, Centro Comercial Andino, Plaza de las Américas y Unicentro. Y en nuestras tres centrales de urgencias, que se los voy a decir más o menos, son Barrio Arquería, Avenida 68 y Calle 134. En nuestros seis puntos de vacunación, pues ahí nos podemos ofrecer toda la información en cuanto a los esquemas de vacunación. Esta vacuna, pues también la da la Secretaría de Salud en algunos aeropuertos y terminales. Pero la idea es que siempre lo tengamos presente antes de viajar. Podemos revisar nuestro carnet de vacunación y no lo podamos aplicar. Cindy, gracias. Es la invitación que hace a esta hora la Cruz Roja Colombiana a vacunarse, por favor. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este momento. Gracias, Cindy. A ustedes. Muchas gracias por la invitación.